Tienes que reír, Bitcoin es creado para quitarle la soberanía del dinero al Estado, el poder de controlar el dinero a los burócratas, a los poderes fácticos, bancos centrales y demás, y te llega el PSOE diciendo que va a crear un Bitcoin público para controlar el dinero. Esto básicamente es pasar al siguiente paradigma. Yo sé en qué paradigma está esta gente porque yo lo estuve en 2017. Yo era este tipo de personas en 2017, los que decían, no, es que Bitcoin tiene que estar respaldado por algo. Eso no es entender lo que es Bitcoin. Bitcoin está respaldado por matemáticas. No hay nada más seguro y nada más incorrompible que las matemáticas. En cambio, los burócratas nos han demostrado que son muy fáciles de corromper. Como bien os digo, esto es cuestión de paradigmas. Cuando tú vives en el paradigma de el Estado debe respaldar todo, controlarlo para dar seguridad, pues bueno, evidentemente no entiendes Bitcoin porque Bitcoin es plenamente antisistema. O sea, es cargarte el sistema, es mearte en los bancos centrales. O sea, es normal que no lo entiendas, pero tienes que salir de ese paradigma estatista. He comentado alguna vez, yo cuando empecé a invertir en Bitcoin tenía plenamente motivaciones económicas, me guiaba por el precio y el crecimiento que estaba teniendo, pero con el tiempo, según fui profundizando en Bitcoin, leyendo sobre Bitcoin, entendiendo Bitcoin, que es lo que le hace falta a mucha gente. Hay mucha gente que está en el punto de invierto en Bitcoin por motivaciones económicas, que no está mal, se puede ver como una inversión y está bien, está bien, no hay ningún problema. Pero cuando tú verdaderamente entiendes Bitcoin, lo que aporta Bitcoin, lo que es Bitcoin, inviertes de otra manera. Inviertes de otra manera porque sabes lo que representa Bitcoin. Bitcoin es antisistema. Bitcoin es el dinero con el cual soñaba Hayek. Ese dinero al margen del Estado. Bitcoin es romper con el sistema, romper con el status quo. Por eso a los burócratas, a los bancos, a todos los grandes poderes fácticos, no les gusta Bitcoin porque les están quitando el poder del dinero. Bitcoin es revolución. Bitcoin, de verdad, es verdaderamente antisistema. Es mearte en los bancos centrales y en los burócratas. ¿Qué te dicen los burócratas? No, es que Bitcoin debe de ser respaldado por algo, debe de ser regulado. Fijaos, ahí está su problema, que no tienen poder sobre ello. Y como no tienen poder sobre ello, no lo acepten hasta que le den poder sobre ello. Necesitan controlarlo. Cuando Bitcoin nace precisamente para quitarles ese poder. Lo que la mayoría de personas no se da cuenta y es que el Estado te quita libertades mediante el miedo, incentivan ese miedo para ofrecerte, a cambio de tu libertad, seguridad. Con la excusa de la seguridad, históricamente se ha quitado muchísimas libertades a la población. A ver, os voy a poner un ejemplo centrado en el sistema educativo en el cual el Estado tiene el absoluto monopolio de decidir qué titulaciones son oficiales y por ende son valoradas dentro del sector privado, todo esto centrado en una supuesta necesidad de establecer un árbitro imparcial que garantice un mínimo de calidad y una serie de requisitos que unos burócratas reunidos deciden que se deben tener. ¿Cuál es la realidad? Que yo me he encontrado luego ante el sistema educativo. Que yo tengo un título que supuestamente es oficial y está arreglado por el Estado, el Estado respalda esa titulación y es una titulación que dentro de sus contenidos inculca materias que están totalmente obsoletas, información que está obsoleta y que supuestamente yo le he dado al Estado esa capacidad de decidir qué debe ser oficial y qué no debe ser oficial y no está realizando bien su trabajo porque está respaldando titulaciones absolutamente obsoletas. Entonces, basándome en esto, ¿por qué yo debería creer que si algo está respaldado por el Estado es lo óptimo? Cuando la realidad que yo me he encontrado es que yo he aprendido mucho más con cosas que no están respaldadas por el Estado, con cosas que están en Internet, con cosas que son puramente del sector privado y que no han pasado por el aro del Estado, al final esto es muy sencillo. ¿Quieres que el Estado respalde tu formación? Pues tendrás que agradar a los burócratas para que te pongan el sellito de esto es una titulación oficial. Al final, esto se convierte en una mafia, en cierto modo, de si me caes bien y pasas por el aro que yo quiero, yo diré que tu titulación es oficial. Si no me caes bien y me haces competencia dentro del sector privado a mi monopolio de la educación, entonces diré que tu formación no está arreglada y que por ende no es oficial. Y esto automáticamente le quita valor en el sector privado. Formaciones en el sector privado que le dan 500 vueltas a cualquier formación que te puedes encontrar reglada por el Estado, pero como no tienen el sellito de estar respaldado por el Estado, no son valoradas. Entended que no confíe en el Estado. Entendedlo. El problema es el paradigma en el cual se vive, y hay mucha gente que vive en el paradigma de que todo lo que venga del Estado, por ende, debe ser bueno. ¿Por qué? Porque el Estado es un ente superior, un ente con una inteligencia superior a todos nosotros que hace todo por nuestro bien. Tiene una bondad absoluta. El Estado nunca va a hacer nada en mi contra, porque el Estado quiere cuidar de mí. Esa visión paternalista del Estado. Personalmente me parece una mentalidad de siervo, de creer que todo lo que venga del Estado automáticamente debe de ser bueno, como bien os digo, como si fuera algún tipo de inteligencia superior, con una bondad infinita. La realidad es que es una serie de burócratas que en muchos casos están motivados por poder, que son corruptos, que se mueven por sus propios intereses políticos. Para nada les importa a la gente. El problema es que la gente tiene una visión del Estado totalmente idealizada. Este adoctrinamiento ya viene de muy atrás. Además, ya con Franco ya existía. O sea, si miráis la propaganda que decía Franco en este sentido, al final lo público siempre era lo mejor. O sea, es como todo lo que venga del Estado es bueno. Por eso en España no se discute lo público. Por eso nadie pone en tela de juicio el sistema de pensiones. Nadie hace un poco de crítica a todo aquello que huela a público. En cambio, todo lo que venga del sector privado es concebido como el diablo. Como si fuera malo. Como si el ánimo de lucro perjudicara al ciudadano. Cuando la realidad es que el ánimo de lucro precisamente lo que motiva es servir al ciudadano. Porque si tú tienes competencia, las empresas se van a pelear por satisfacerte mejor. ¿Por qué? Porque si no, no le compras y le compras a otro. Al final, los entes públicos sirven a los intereses de los políticos de turno que controlan a estos entes públicos. ¿A quién iban a servir si no? ¿Al pueblo? El sector privado es el que verdaderamente sirve al pueblo. Porque si no sirve bien al pueblo, la gente deja de comprarle. Y se van a otro. No tienen motivaciones políticas. Si tú te vas a un ente público y te tratan mal, tienes que esperar mucho, son ineficientes, hay unas colas brutales o no te dan un buen servicio, te jodes porque tienes que pasar por ese aro. Porque es un ente público que no tiene competencia en ese sentido. Si a ti te tratan mal en la administración pública de turno, no te puedes ir a otro. Es lo que hay, tienes que pasar por el aro. En cambio, en el sector privado, si tú vas al día y en el día te tratan mal o te suben los precios, te vas al Mercadona. Y si en el Mercadona te tratan mal, te vas al Carrefour. Entonces, el sector privado tiene la obligación de servir de forma adecuada al pueblo. Porque hay competencia. Y si tú no sirves bien al cliente, el cliente se va a otro establecimiento. Entonces, percibe el ánimo de lucro como si fuera algo negativo para el ciudadano, cuando más bien es todo lo contrario. Al final, lo que motiva es tener más eficiencia, mejores precios y fomenta la competencia. Y eso beneficia al ciudadano. Precisamente uno de los grandes problemas que hay en España, en cuanto a la administración del dinero público, es la absoluta ausencia del ánimo de lucro. De ahí el despilfarro de los fondos públicos. Porque, como no es de nadie, no se responde a ningún criterio de eficiencia o de rentabilidad, pues se despilfarra dinero público. Y esto lo que fomenta son entes públicos absolutamente ineficientes para el ciudadano. Estás financiando entes públicos que no te sirven de forma adecuada y que son absolutamente ineficientes. Pero como no se responde ánimo de lucro, aquí lo que se quiere es el máximo presupuesto posible y fundir ese presupuesto. Porque si digo que me sobra presupuesto, me lo recortan. Y, ¿habéis visto algún ente público decir me sobra dinero, quitarme presupuesto? Nunca ocurre. ¿Habéis visto a un ente público decir creo que no realizo una actividad que sea merecedora del dinero del contribuyente y, por ende, creo que lo mejor que podemos hacer es cerrar este ente público? ¿Alguna vez habéis visto eso? ¿Habéis visto eso con el Ministerio de Universidades? ¿Habéis visto eso con el Ministerio de Consumo? ¿Con el Ministerio de Igualdad? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto en algún momento? ¿A un ente público diciendo creo que no realizo una actividad que sea lo suficientemente representativa para el ciudadano como para ser financiada con su dinero? Y, por ende, ¿cerramos este ente público? Nunca ocurre. Nunca. ¿Habéis visto a un ente público decir creo que tenemos demasiado presupuesto, mejor destinarlo a otro tipo de partidas o recortarnos el presupuesto porque nos sobra? ¡Nunca! ¡Nunca! Siempre los entes públicos tienden a querer crecer a nivel de presupuesto. Cuanto más dinero tengamos, aunque nos sobre, mejor. No responden a ningún criterio de eficiencia ni de rentabilidad y esto perjudica al ciudadano. Sobre todo esa mentalidad de no, lo esencial debe de ser controlado por el Estado porque si no, el malvado, el sector privado... ¿Qué hay más esencial que la alimentación? ¿Hay algún problema con que la alimentación esté en manos del sector privado? ¿Alguno no podéis comprar en el Carrefour o en el Mercadona o en el Día o en el Alcampo? ¿Tenéis algún problema? O sea, ¿vienen los malvados empresarios a subiros los precios para que os muráis de hambre? ¿Hay algo más esencial que la comida y está totalmente dominado por el sector privado? Además que el sector privado en este sentido es plenamente democrático. Las empresas que triunfan son las empresas que el ciudadano medio elige porque le sirven mejor. No hay nada más democrático que el mercado. Yo por eso celebraba cuando se acabó el monopolio de Renfe porque creo que esto beneficia al ciudadano. Antes, si Renfe te servía mal te jodes porque no hay alternativas pero con la entrada de capital privado hay competencia y esto obliga también al sector público si quiere sobrevivir y competir con el sector privado a ponerse las pilas. La competencia es buena. Si el sector público se empezara a regir por las normas del sector privado y se empezara a ver todo con ojos de eficiencia y sobre todo de eficacia todo iría mucho mejor. Evidentemente, con esto no estoy hablando del típico ejemplo que me van a poner que yo me conozco de ¿pero y si una persona tiene cáncer? ¿No es rentable a nivel económico? ¿No le damos el tratamiento que necesita? No, en esos casos sí pero en casos como puede ser la atención primaria ¿por qué no establecer criterios de eficiencia? Para mejorar este servicio ¿por qué no trabajar en colaboraciones público-privadas? El problema es que hay algunos que no les interesa esto. Fijaos lo que ocurre en el sector privado en el sector privado si hay un avance tecnológico que permite reducir plantilla y hace más eficientes los procesos se implanta y ya está. En el sector público es como tienes una masa de funcionarios que no puedes echar y aunque tú hayas conseguido un método que puede reducir los costes para el ciudadano de ciertos entes públicos tú te ves obligado a mantener toda esa masa de funcionarios es una vergüenza que no se pueda despedir a funcionarios que haya que mantenerlos o recolocarlos eso es un insulto para el dinero del ciudadano porque hay que mantener a gente que es prescindible con metodologías o procesos que se pueden hacer con menos personas y con menos coste ¿por qué? ¿por qué el funcionario debe de tener más privilegios que el trabajador del sector privado? de a mí no me pueden echar tengo una oposición aunque haya un avance tecnológico que me haga prescindible da igual me tienes que seguir manteniendo porque soy funcionario ¿por qué tiene más privilegios que el ciudadano medio que trabaja en el sector privado? se deberían jugar con las mismas reglas exactamente las mismas reglas la realidad es que son un lastre para el país y a mí me parece una falta de respeto para el contribuyente el mantener a personas que podrían ser prescindibles dentro del sector público por el hecho de que tengan una oposición ¿por qué deben tener privilegios por encima del que trabaja en el sector privado? el del sector privado no tiene ese nivel de protección en cambio tú por sacar una oposición ya tienes un trabajo garantizado prácticamente de por vida en un lado u otro aunque seas un lastre a nivel económico hay que mantenerte eso se debe acabar esos son los verdaderos enemigos del ciudadano medio aquellos que no prestan un servicio que sea necesario o que sea óptimo para el ciudadano medio y aún así el ciudadano medio tiene que mantenerlos por el hecho de tener una oposición esos son los enemigos del pueblo esos que jamás van a renunciar a ese trabajo ¿tú crees que van a renunciar aunque sepan de forma manifiesta que no están realizando una tarea que sirve al ciudadano? no van a renunciar a su trabajo y lo vas a tener que seguir manteniendo ese es el mayor lastre que tiene España en el sector privado si tú ofreces un servicio que nadie quiere o que a nadie le gusta o que lo haces fatal o hay otra empresa que lo hace mejor tu negocio quiebra y desapareces en el sector público no se puede hacer nada que eres ineficiente que no prestas servicio a nadie que no generas ningún tipo de bien da igual hay que mantenerte soy funcionario tengo una oposición eso ya me da privilegio sobre ti ¿por qué creéis que yo me gano tantos enemigos? porque evidentemente hay mucha gente que vive muy cómoda en este status quo y haciendo que el resto del país les mantenga el que venga yo a decir hay que quitar funcionarios hay que despedir funcionarios hay que optimizar entes públicos pone muy nervioso a toda esa masa de estatistas que viven muy bien de tu dinero ¿por qué los medios de comunicación me tienen tanto asco? porque yo les quitaría las subvenciones tú no tienes por qué financiar un ente privado no hay que financiar empresas privadas no hay que rescatar empresas privadas si un ente privado quiebra no hay que rescatarlo el ciudadano no debe financiar a empresas privadas de forma coactiva por la vía del estado no hay que rescatar empresas privadas ¿por qué tiene que haber cuatro vicepresidencias? ¿por qué tiene que haber miles de asesores? ¿por qué nadie discute esto? el día que el sector público se empiece a regir por normas del sector privado todo irá mucho mejor y habrá dinero para las cosas realmente importantes los que perpetúan este despilfarro son los verdaderos enemigos del pueblo porque están dándole dinero a personas que no prestan un servicio al país y que están mamando del dinero del contribuyente para quitárselo a actividades o partidas que verdaderamente si sirven al ciudadano son un lastre para el país el funcionario que de forma consciente sabe que no hace un trabajo que sirve verdaderamente al ciudadano es el verdadero enemigo del pueblo porque tú con tu nómina estás quitando dinero a actividades del sector público que lo necesitaría mucho más que tú señores hay que pedir responsabilidades a los que viven del dinero ajeno y exigir eficiencia eficacia y respeto al dinero del contribuyente que no se malgaste dinero y se respondan a criterios de eficacia y de eficiencia el mayor problema que tiene España y la mayor batalla que tiene España es la batalla entre la España que vive de su propio dinero y la España que vive del dinero ajeno ¿cuál es el problema? que hay una serie de partidos políticos a los cuales les interesa que haya personas que dependan del dinero del Estado que extraen dinero de la España productiva para comprar votos introduciendo a personas dentro de la maquinaria de las redes clientelares del Estado porque si viene X partido político genera un montón de empleos públicos que financia sustrayendo dinero de la España productiva y a ti te dan un trabajo dentro de esos entes públicos que el partido político ha creado para comprar votos siempre vas a votar a ese partido político ¿por qué? porque los de enfrente serán los malos que quieran quitarte ese trabajo porque no prestas un servicio realmente representativo para el ciudadano y hay que mantenerte entonces hay ciertos partidos políticos que les interesa que cada vez haya más funcionarios y personas que dependan del dinero del Estado ¿por qué? porque así se pueden perpetuar en el poder porque si votas al otro van a cerrar entes públicos si votas al otro va a haber recortes ahí está el problema que el político compra votos con tu dinero al final se genera una guerra a nivel interno dentro del país entre los que están hartos de pagar impuestos asfixiantes por todo y los que no quieren dejar de mamar porque claro ¿me vas a quitar a mí mi trabajo en el PSB que me ha puesto el partido político de turno? con lo bien que vivo aquí entrando cuando me da la gana cafecitos de una hora nadie me controla esa es la verdadera lucha esa es la verdadera lucha y esos son los verdaderos enemigos del pueblo los que viven del dinero ajeno y no prestan un servicio a la altura y representativo al ciudadano medio que es el que tira del carro que es el que se ha